Yo, que te he mentido tantas veces No soy el hombre que mereces Aunque robé tu corazón Pero tú, que siempre fuiste la correcta Que tu defecto es ser perfecta Y mi virtud fue hacerte mal Ya no vuelvas Si no quieres odiarme No pierdas tiempo en buscarme Arde o temprano te haré llorar Mentiré Cuando preguntes si te quiero Cuando me pidas ser sincero Yo te mentiré Yo te diré Que te esperé toda una vida Aunque en el fondo sea mentira Yo te lo diré Puede que te haya enamorado Pero seré el equivocado Yo, que nunca admito mis errores Admitiré que habrá mejores Robando tu respiración Porque tú, que siempre fuiste la correcta Que tu defecto es ser perfecta Y mi virtud fue hacerte mal Ya no vuelvas Si no quieres odiarme No pierdas tiempo en buscarme Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano te haré llorar Mentiré Cuando preguntes si te quiero Cuando me pidas ser sincero Yo te mentiré Yo te diré Que te esperé toda una vida Aunque en el fondo sea mentira Aunque en el fondo sea mentira Aunque en el fondo sea mentira Yo te lo diré Puede que te haya enamorado Pero seré el equivocado Te pido que me olvides No dejes que yo cuide Tu corazón si está temblando Bórrame de tu vida Que diez besos se olvidan Pero me temo que ya no estamos contando Te pido que me olvides No dejes que yo cuide Tu corazón si está temblando Bórrame de tu vida Que diez besos se olvidan Pero me temo que tú ya no estás contando Porque yo mentiré Cuando preguntes si te quiero Cuando me pidas ser sincero Yo te mentiré Yo te diré Que te esperé toda una vida Aunque en el fondo sea mentira Yo te lo diré Puede que te haya enamorado Pero seré el equivocado равíte si te quiero Gracias por ver el video.